Hablemos ahora del tema que acapara la tensión internacional, la guerra entre Rusia y Ucrania. Y nos situamos precisamente en uno de los territorios más vapuleados por la inundación y por la invasión rusa. Estamos hablando del costado este del país, hablamos de Zaporilla, donde así se ha registrado esta ofensiva ucraniana en esta localidad, que estaba bajo control ruso desde los últimos meses. Así ha quedado el territorio luego de un ataque ucraniano sobre esta región. Representantes de la administración de ocupación fueron atacados, según informó el administrador designado por el Kremlin, Volodymyr Rogov, que es el hombre de confianza de Putin, que justamente vigila la situación aquí, administra, coordina y demás. Las autoridades rusas aseguran que al menos hubo cuatro ofensivas de Ucrania, incluso informan que tras estos ataques hubo que lamentar víctimas fatales y también una importante cantidad de heridos. Bueno, porque cada tanto Ucrania puede lanzar sus contraofensivas, tiene también sus reveses, tiene su estrategia militar y si bien Rusia ha mostrado su poderío, bueno, por diferentes oportunidades y ocasiones se da también que Ucrania se posicione en el campo de batalla y logra perpetrar este tipo de ataques, como el que estamos viendo en pantalla. ¡Gracias!